Idea breve. Quienes publicarán un libro todo lo que imaginan sobre cómo alcanzar el éxito, están tratando de confirmarlo publicando ese libro. Yo creo que todos soñamos con el éxito. Es un producto de lo que en psicoanálisis se llama narcisismo. Es el amor a sí mismo que eso a su vez es un derivado del instinto de conservación. Dado que nosotros somos seres gregarios y que dependemos tanto de ser amados, pues bien, nosotros mismos también nos amamos. Entonces en ese autoamor, autocuidado también, está a veces como una especie de exageración donde nos amamos demasiado. Por lo menos nos amamos demasiado comparado con lo que amamos a los demás. Todo esto es muy razonable porque somos tan vulnerables que tenemos que ser egoístas, es decir, partidarios de nosotros mismos. Egoísmo, determinacionismo. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre estamos buscando el éxito, el ser amados para ser protegidos, para que el instinto de conservación nos inspira el narcisismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la búsqueda del éxito es una búsqueda universal. Quizá no hay fórmulas. Yo creo que no, no hay fórmulas. Pero la cabeza, la cabecita humana, nos induce a equivocarnos. Y es parte del narcisismo creer que nosotros pensamos bien. Porque la cabeza, cuando se piensa a sí misma, dice qué divina que es, qué inteligente que eres tú, narcisisto, un narcisismo puro. Entonces, lo que probablemente nos confunda a nosotros es que existen fórmulas para fracasar. Entonces, si yo me encierro en mi casa, no salgo ni por la web, ni a la vereda, nada. Yo diría que tengo asegurada la fórmula del fracaso. El hecho de que yo tenga asegurada la fórmula del fracaso no me induce, no me lleva a pensar, razonablemente, que como puede una cosa, también puedo su contraria. No, no es así. Yo puedo tener una fórmula excelente para fracasar, pero las fórmulas para tener éxito son bastante dudosas. En general, yo diría que no existen. Hay personas que tienen éxito, no se sabe por qué, y hay otras que no tenemos éxito o no tienen éxito, tampoco se sabe por qué. Así funciona. Los libros hacen aportes lindos, son historias entretenidas, uno se imagina que está ahí, todo el mundo lo vaciona. Pero es simplemente un libro, una cosa entretenida, una película, una comedia.